En el año 1627 En tiempos crueles de la Santa Inquisición Unos sacerdotes infames Condenaron a muerte a una mujer por amor En la hoguera se oye un grito Una amenaza que se vuelve una venganza Una promesa entre el fuego y dolor Poco a poco va cayendo el cuerpo al fuego Calcinado, condenado a morir así en el nombre de Dios Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches, entre llantos Entre quejas todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas Muchas hace más de cuatro siglos pasó Se oyen voces, ruidos, pasos, risas, cantos, gritos Quejas de alguien que murió por amor Entre llantos y entre suspiros Y alguien que arrastra herido por el suelo un dolor Un alma buena enamorada Un alma en pena ilusionada Busca todo, encuentra nada y quiere lo que dejó Por las noches, por las noches Por las noches que ni va Habla, ríe, baila y canta Llora, grita, ama y canta Busca lo que perdió Por amor, oh, oh, oh Por amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Es un grito, es un llanto Es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¿Qué condenas? Por las noches, entre llantos Que ni quejas todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas Muchas hace más de cuatro siglos pasó Es un grito, es un grito, es un grito Es un grito, es un grito, es un grito Es un grito, es un grito, es un grito Es un grito, es un grito, es un grito, es un grito Eso en el año 1627 sucedió, ay, 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 ay. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condenas, por las noches, entre llantos, por el pueblo. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condenas, oh, que condenas. Y aún escucha a la gente del pueblo el grito aquel, fuerte, fuerte, por amor.